¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quibrijeta777! En un directo de Minecraft y en el día de hoy nos encontramos en uno de los modos que más apoyasteis anteriormente Que sería Minecraft, pero todos los crafteos son aleatorios, pero hoy no son aleatorios Sino que hoy todo lo que tocamos se convierte en diamante ¡Estamos con Jesús Lesos y Garciles y Dierni! Bueno, antes de nada comentar que si vemos que os gustan mucho estos vídeos Seguiremos trayendo diferentes modalidades de Minecraft, pero ¿Qué puede suceder al canal? Dicho esto y ahora sí que sí, dejad un buen like para apoyar y chicos, ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Diamante! 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 Esto, esto es lo mejor contra la crisis, todo lo que tocamos de diamante, mirad Vale Vegetta, Vegetta, tócame, que quiero ser tu diamante Es que es tontito ¡Eh! No, no, pero mira, 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 si toco esta flor no se convierte en diamante, pero si... ¡Ay! Si te puedes poner... ¡Si la mata! ¡Si! ¡Mira, Vegetta! ¡Una flor para otra! Vale, parad, parad, vamos a concentrarnos, vamos a hacer lo siguiente, escuchadme Eh, vamos a intentar hacer una casa de diamantes ¡Oh! ¡Diamante! ¡Pero necesitamos diamante para hacer eso! ¡Le daos un pico! ¡Qué diamante! Vale, esto es sencillo, escuchadme, escuchadme ¡Un pico! ¡No me ha caído un pico normal! Vale, seguidme, seguidme ¡Confía! ¡No te acerquesme, eso sí! Pero... ¿Qué pasa? Es que es tontito, es que es tontito ¡Habéis roto el diamante, tío! Es que es tontito ¡Aten! ¡Edney! ¡Pero es que es, es que escúchame! ¡Pero si tienes madera ahí! ¡¿Dónde tengo la madera, muchacho?! ¡Mira! Toma, marqueta, toma Una marqueta Pero es esto Estoy picando esta Vale, ya está, tengo madera ¡Madera por un tubo! Toma, marqueta Es que son tantitas Gracias Vale, a ver Mesa de crafteo, tengo para hacerme Pero no quieres... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, eh, eh Eh, eh ¡Distancia de seguridad! ¡Eheh, eh, eh! ¡Separaos! ¡Separaos! ¡Arciles! ¡Pon la mesa! ¡Arciles, pon la mesa! Eso sí, sepárate por lo que no quieras ¡Y ya es que no tengo madera! ¡Porque la he perdido antes! ¡Me cago la... Toma, toma! ¡Abre la boca! Toma, toma madera para ti ¡Abre la boca! ¡Vegeta, toma! Vale Me estáis desquiciados Si es que... Luego la gente dice Haz más Minecraft con... No, es que no estáis viendo que... Calvo Acabe calvo Vale, esto por aquí, perfecto Mira, tienes 3 segundos antes de que me lance a la mesa de crafteo Tengo un picón ¡Quítate! No la destruyas, Ernie Y la gente tiene ahora mismo 10 segundos para darle a like ¡Vamos! Ya está, ya la han dado 8... Vale, menos mal No, pero de verdad que estas modalidades hay que admitir que están súper chulas Es como un Minecraft que nunca sabemos que va a pasar, ¿sabes? Empezamos a grabar Un Minecraft pero pasan cosas ¡Minecraft sorpresa! Me cago en la leche y como pillo el arroz ¡Ah, vale! Desde lejos, tío Así, 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 así Tienes que pillar desde lejos Utiliza tu gran bra Vale, es que... Es como adaptarse a un Minecraft que no conocemos, ¿sabes? Es el nuevo Minecraft Que alguien que está cerca de mí se separe por favor, gracias Vale ¡Pero si estéis los 3 aquí mirando! Estamos mirando como lo hace Vegetta, tío, de verdad Es que queremos aprender, Vegetta Claro Más tontos... Vale, a ver... ¿Qué has conseguido? Esta mesa de crafteo Necesitamos un pico de hierro, eh Están dando una gala de montar... ¡Tengo ya el de piedra! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Seguidle! ¡Seguidlo! ¡Seguidlo! Ya veréis, ya veréis como al final me dejáis atrapado A ver, aquí... ¡Vamos a ver! Atrapado un diamante Espacio, espacio vital Espacio... Espacio vital Dejadme en paz Espacio, espacio... ¡Eh! Vale, 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 vale Una zona espectacular No te perdemos A dos metros, a dos metros Por aquí, por aquí cueva ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran cueva! ¡Y sale un mundo del conocido! ¡What, chaval! La diamante que encontré ahí enfrente Oye, estaría súper guapo Escúchame, ¿sabes que estaría súper guay? ¿Para la miniatura? Vale, vale ¿Qué? El transformar una zona entera de diamante Es decir, conservando árboles y todo Claro, claro, claro Todo de diamante Está transformando esta montaña Bueno, los troncos de los árboles los dejamos iguales Eh... bueno Transformadme esta zona Y así hacéis algo en lo que yo hago algo útil ¡Aquí, chicos! ¡Aquí! ¡Estos tres árboles! ¡Transformadmelo! ¡Estamos yendo, tío, tronco! Yo no sé ni dónde estoy, eh, hijo Árboles transformados, chaval Sí, porque te seguimos por el diamante Vale Toda esa zona de ahí abajo Transformadla... ¡Que es para la miniatura! Ernie, la parte de abajo Vale Y ahora yo voy a ir picando por aquí Ahora vuelvo, chavales Que voy a por ahí Ostras, es muy difícil Seguimos Que no me... si... Es broma Me he quedado... Me he quedado atrapado Andas sobre la lava ¡Hay que salvar al Jetta! Ostras, es verdad Si andas sobre la lava ¿En qué se transforma la lava? ¿En diamante? Eh... Pruebalo, pruebalo El agua no se transforma, eh Pruebalo, majo No, no, si el agua no se transforma la esosa Y no me lo intenté liar, hijo mío Vale Necesitamos a Iron Escúchame Pero... ¡Arxiles! ¡Ay, ay, que me he caído! ¡Arxiles, rata! Paciencia, dame... Dame señor paciencia Comemos Dame señor Dame señor, exacto Ya 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 no sé... ¡No le no sabe hablar! Me llama Vegetta Tengo... Tengo un amiguito Vale Que se va a hacer de noche, tontitos Necesitamos... Uy, diamante Diamante tenemos por todos lados Lo que necesitamos es cogerlo Necesitamos piedra Piedra Y luego metal Es que parece mentira que... Fua Ya tengo... Ya tengo piedra Parece mentira, dice Ahora metal, ahora metal Pues es lo que estoy buscando desde hace dos horas, Ernie Busca, busca más Es lo que hago, Ernie Vale, yo tengo para... Mira, ya tiene miniatura casi, eh Vale, ahora... Ahora salgo y voy a verla Uy, qué bonito Qué miniaturote, eh Qué miniatura, eh Una obra de arte Vale, he encontrado más carbón ¿Sí? ¿Sí? Pero necesito... Espera, aquí hace la antorcha Pero... Pero... Siempre hay un pero, tío Sí, claro, claro Por eso se llama Minecraft pero... Minecraft pero algo sucede Minecraft pero grabo con tontos Vale, bajamos por aquí Minecraft pero tengo carbón Minecraft pero tengo carbón Minecraft Pero dejo un me gusta Minecraft Eso es Pero me suscribo Pero me suscribo Minecraft Pero me hago miembro del canal Minecraft Parece que estamos haciendo una canción Parece que estamos haciendo una canción Minecraft pero estamos haciendo una hora Vale Escuchad, no encuentro nada de iron Ahora, me estoy hinchando a... a... a diamante O si no es mañana, vale No encuentras ahí no tener nada de diamante Deberíamos haber encontrado una aldea Ahí sí que nos hinchamos Uy, eso es verdad, eh Y les convertimos en diamante Ostras, una aldea de diamante Uf, eso para la miniatura puede ser la que... He transformado todo esto Eh... Ya está todo esto casi, eh Eh... ¡Ayron, ayron! Acabo de encontrar a iron ¡Ayron! 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 ¡Vamos! 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 Héroe ¡ignos, hombre Sigue la selva... Dos... hope destacamos ¡Héroe! Héroe 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 En серьез Me pide que tengas piedrar No voy a poner nada porque me das pena Arroz... Asqueroso Te para aunque estaba viniendo Te parecía vengo encerrado, eh Ya estaba viniendo la que estabas hacierto, cochino Bueno Nosotros y yo hemos transformado todo esto, eh Pero vamos Vale, vale Y horno Nosotros también A ver si hay transformado Que quiero ver Oh, qué guapo Qué guapo Miniatura Aquí Espérate Esta es de las antiguas Poneos si queréis salir Anda, tontitos Quiero Aquí Espérate Que este árbol se ve O no se ve Ahora, venga Ahí, ahí Ahí se ve Espera, espera Ah Llego Perfecto Tendríamos que haber hecho un antes Y el después Pero bueno Igual encontramos luego un pueblo Venga El caso El caso Es que se hace de noche Me hice crafteo Me hice crafteo Mesa, mesa, mesa Mesa, mesa La pongo Yo tengo la mesa Hola, hola Hola No estáis tontos Antitontito, Vegetta Mira Toma Mesa antitontitos Buenísima Jesús, qué bien traída, macho No, sí Aléjate, ratón Vale Tengo el horno Tengo el horno Es que es un normal Es que de verdad Es que de verdad Matarlo A ver si se convierte Vamos a ver Pero, pero ¿Para qué quiero una cama? Si solo puedo dormir Yo tienes 20 Una cama de diamante Mira, no sé Es anti Por Dios Ya está Parad Mesa de crafte En serio En serio En serio La mesa está aquí Antorchoso Antorchoso Uh, mira El éste no se transforma ¿Dónde está la mesa? Aquí Allá arriba Antitontitos Vale, voy a poner El horno Antitontos ¿Vale? Tenemos carbón Antitontos Ese no es tan antitontitos ¿Eh? No, mira El es mío Es que el tonto supremo Es increíble Es increíble Para hacerme un pico de iron Antitontos Toma listura Ya está Parad Serio Serio De poner un bloque aquí Y saltar encima Calla, Ernie Vale, a ver Estoy fundiendo el iron Estoy No, parad Que ahora se funde el iron Que perdemos el iron Quietos todos Parad, parad, parad Me das una piedrecita Au, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué los pega? Topa atrás, topa atrás Ah, a ver si Ah, te voy a ilusiar Ernie, que te reviento Que no grites, Ernie Ya está gritando Si es que luego dice Que por qué le bajó el volumen Es que de verdad Es que no puede ser esto Cuidao, cuidao Pues ahora voy a gritar más Y ha gritao para adentro Ha gritao para adentro Como una sirena, eh Pero Ernie Te hemos dicho Que no traigas a la familia Y yo voy a traer Un objeto que te encanta Uy, un palo Vale, a ver Chicos, observad esto Danos pico de diamante A todos Pico de diamante Ahora, a ver Que estoy Es el Vamos a ver Hijos míos Eh, nuestro Santa Claus Y eres de su edad Pico, pico, pico Uno más, uno más Tengo pico Pero, pero me vais a dejar A mí alguno Que estoy grabando yo el vídeo Tú tranquilo, tío Ahora consigue Mira Vegetta Tengo pico de diamante No Bueno, bueno, bueno Lo ha empujado, eh Ha visto que máquina Mira, chaval Vale, vale Quiero que nos pongamos mamadísimos Ostras, se ha petado algo ¿Tenéis madera? No tengo palos Tengo palos Toma, toma Tengo palos Si quieres Toma, abre la boca Es que es tontísimo Es tontísimo ¿Qué pasa? Es tontísimísimo Family friendly, Ernie Family friendly Vale, eh, tengo esto Pero si no he dicho nada Que abra la boca Para, para entender el palo Tontísísimo A ver, esto por aquí Eh, necesito A mí me encantan los helados Necesito más palos Más palos, por favor Más palos Más palos Tengo dos palos ¿Para qué quieres tanto palo, tú? Porque sí Porque quieres estar mamadísimos ¡Quiero una casa de diamante! Ahí tienes palos Máquina De bloques de diamantes De bloques de diamantes De bloques de diamantes, eh Estoy mamadísimo ahora La vida, no La vida Eso sí ¿Cómo vas a tardar la vida? Si somos ¡Me acabo de hacer otro p... Es que soy tontísimo Cuidado, Vegetta! ¿Quieres palos? Te protegemos Ni te preocupes ¿Quieres palos, Vegetta? Que no Quiero diamantes Quiero hacerme una armadura Una armadura mamadísima Papapapapapap ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La armadura Lo hace Lo tengo, lo tengo Me falta un poquito más Y ya estoy mamadísimo Escucha que no hemos muerto Que ni tan mal, eh Que de vosotros no me fío un pelo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no dejes estar? Si tuve un amigo Increíble Increíble Me parece increíble eso Así que lo mismo Deberíamos de morir Vale Para, para, para Que estoy escuchando un creeper Me fío de vosotros Me cago en la leche ¿Pero por qué tiras esto? Dame todo, tú Tío, todo lo que es porquería Lo tiro ¡No! Buenísima, Jesús Eres mi salvador, Jesús Esto por aquí Y unas botas Vale, voy Venga, que tenemos que pillar Mazo de diamante, chaval Full diamante Eh, un hacha de diamante Y empezamos a pillar Ah, no, no No, es decir Ostras Hay que picar Hay que picar Es verdad que bloque de diamante A lo mejor es demasiado ambicioso A ver Exacto Esa es la actitud Madre mía, que listo es Jesús Cuando quiere, eh Cuando quiere, tal vez digo Vale Siempre es el camino O una pala de diamante Y... ¡Una aldea! ¡Una aldea! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Seguirá nuestro diamante Que va en línea recta ¿Pero vamos a hacerlo de Mena? Por donde estaba el creeper ese que te he salvado ¡Estoy pintando! ¡Una A! Madre mía ¿Dónde estás, Jesús? Espérate, que voy pa' ti Estoy volviendo Es que he ido en línea recta Pero no hacer de bloque y avance algo la casa Sí, pero si hay una aldea y ya está la casa construida Solo hay que pisarla Por aquí, por aquí, receta Sígueme Así me gusta, Vegetta Que quieras trabajar todo el día Perfecto, vamos para allá Madre mía, chaval Pero las ventanas, aunque sean de bloque Sí, que las hacemos ¡JESUS! ¿La ventana de bloque? ¿Para qué quiere la ventana de bloque, chico? Porque queda bonito Madre mía Claro Eh, Vegetta No puedes echar del vídeo Pueblo de... Sí, 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 es que... A ver, a ver, a ver Estamos... ¡Eh! No se te escucha, está muteado, lo siento ¿Qué dice ese chico? Que ya no está en el vídeo Como vaya silenciado, te reviento, chaval ¡Ay, casi se cae! Aquí está la aldea ¡Ay! ¡Ernie, Ernie, 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 Ernie! A ver si pisa en la caída Pero Jesús, seguro que ha sido por aquí Porque este camino no estaba hecho antes, eh No, porque lo he visto desde lejos Mira la aldea ¡Ah! ¿Cómo? Lo he visto desde arriba de la montaña Una iluminación ¿Lo ves? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Bueno! ¡Aldea, aldea! ¡Bueno! ¡Lo veo y yo no lo creo! ¡Invasión! ¡Invasión, invasión! ¡Hemos llegado para proteger! ¿Hay tantos zombies? ¿Estos zombies? ¿Tú qué hacen aquí? ¡Invasión, invasión, invasión! ¡A defender la aldea! ¡A defender la aldea! Oye ¿Y si hacemos una muralla alrededor de la aldea? Sí, bueno ¿Y Wakanda o asitos? ¿Y matamos al dragón? ¿No suena? Vale ¡Ostras! Esta casa es muy bonita para hacerla de diamante ¡Pisad! ¡Pisad! ¡La piso! ¡La piso! ¡La piso! Así empezó todo, eh Así empezó todo Es como la torre de piso, eh Además, era Oye Aquí no nos vamos a quedar a vivir Que es el desierto Que es muy feo ¿Dónde vivimos? En el desierto Bueno, eso no Eso no fue así exactamente Hicimos un oasis Que flipas Exacto Vamos a transformar este pueblo En lo que De verdad merece Apenas ¡Una casa de diamante! Ahí me he caído A ver, a ver A ver Voy a hacerlo de los bloques Es que va a quedar súper ¡Hay gatitos! ¡Hay gatitos! ¿Qué es lo que me pisan? No pisé las mesas de crafteo Que os veo Ni las vallas de fuera Guau, chaval Está muy guapa la casa Está, diría yo ¡Qué guapa la casa, tú! Está guapísima Eh, ¿podríamos dar por concluido Nuestra misión de Dominar el Minecraft Pero todo se convierte en diamante? ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pero que el vídeo llega! A 180.000 likes Sí, sí Volveremos a traerlo Con bloques de diamantes ¡Mira, mira qué bonito! Eh, bueno, ya veremos Eso sí ¡Ey, chico! A ver, eh, eh ¡Hablad! Me quedo aquí callado Tranquilos Vale, vale Y todo TNT Todo Suscribiros al canal de Vegetta Activar la campanita Es que madre mía Ponerle un besito de emoticón Hoy de comentarios Y hasta mañana Terrible, terrible Chicos Ah, sí, sí, sí Es que, sí Soy consciente Debería grabar solo Lo sé Lo sé Debería grabar solo Hasta aquí, chicos El episodio de hoy Espero que os haya gustado La verdad que es súper curioso Este tipo de mini juegos Por llamarlo de algún modo O modificaciones de Minecraft Tenemos otras cuantas preparadas Así que dejad un buen like Y seguiríamos trayendo esto Y más al canal Un besazo Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Adiós!